Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap los números en español? vamos a empezar por los 10 primeros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Repetimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Atención al 1, 1 es el número, si acompaña un nombre cambia a un o una depende si es masculino o femenino un hombre, una mujer Vamos a seguir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Para formar los 20 se tiene que poner 20 más i más el número 21, 22, 23, 24 A partir de aquí es más fácil Siempre se forman igual los números Se pone primero la decena Una y y el número escrito por separado Por ejemplo, los 30, 31, 32, 40, 43, 44, 50, 58, 59 Y así igual en todos Hay que aprender bien las decenas 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Y llegamos a 100 Para formar las centenas Para formar las centenas Se utiliza 100 Y el número detrás 101, 125, 173 Así que también hay que aprenderse las centenas 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 Todas se forman con la centena Y luego el número Y luego el número Y luego el número como hemos aprendido antes 230, 389, 496 Atención a las centenas Porque cambia en femenino y masculino Hay 200 niños Hay 200 niñas Y después de 900, el 1000 Luego es igual 1001, 1002, 1000 Y el número 1223 1987 Y así sigue hasta 2000, 3000, 4000, 5000, 11000, 12000, 20000, 50000 Uff, estos son ya muchos números Si queréis practicar He preparado un ejercicio de dictado A ver si sabéis escribir bien los números Un saludo amigos Hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Vamos!